Mario Hurtado, gracias por conversar con nosotros. La policía asaltó esta mañana 38 sucursales de prisa a la empresa y casa de empeño más grande del país y de la que usted es propietario en Nicaragua. ¿Qué fue lo que ocurrió? A las 8 de la mañana, mi gerente, el ingeniero Oscar Durán Velasco, me llamó y me dijo que se habían tomado las oficinas centrales y se habían tomado las 38 sucursales elementos de la policía y antimotines. No llevaron ninguna orden judicial, simplemente llegaron y por la vida de la fuerza se tomaron la empresa. También me dijo el gerente que tenía información que en mi casa había pasado lo mismo. Yo vivo en Ticontempio, una quinta de cuatro manzanas y se la tomaron. Me llamó una vecina y me dijo, Mario, tu casa está rodeada de antimotines, está lleno esto. ¿Qué sabe? ¿Qué está pasando? Le dije, no tengo ni idea. Yo estoy ahorita en México y no tengo ni idea de lo que está sucediendo. Quiero decirte que yo soy nicaragüense y mexicano. Tengo mi pasaporte y mi ciudadanía mexicana. Entonces ya me reporté con su lado, ya me reporté con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para pedirles apoyo como mexicanos, porque como nicaragüense no hay nada que hacer. Entonces esperemos que las autoridades intervengan, que analicen que no he cometido ningún delito. Quiero decir, Telmer, que a mí me inventaron allá por el 2005 una supuesta usura. El juicio duró hasta el 2013 que me condenaron, me condenaron con una fotocopia que no había firmado nadie y me echaron preso. Pero un amigo cercano a Ortega fue a abogar por mí y se llegue en el 2014. Y en ese momento me dijo Payo Solí que si yo seguía en política, la próxima vez la policía me iba a agarrar con un kilo de cocaína y me iban a dar 12 años y me iba a podrir en la cárcel. Y que él me recomendaba que no siguen en política. Entonces decidí retirarme 100% de la política. Desde entonces no estoy en ningún chat que hable mal del gobierno, no mando ningún chat que hable mal del gobierno, no financio opositores al gobierno, no le presto dinero, no le regalo dinero a opositores del gobierno, no me meto en política para nada y me convertí en un mexicano. 100%, nada que ver con Nicaragua, me alejé totalmente de la política, y me considero un empresario apartidario y apolítico. ¿Cuál era el funcionamiento o la naturaleza de la empresa Prisa? ¿Cómo funcionaba y a qué se dedicaba exactamente? Casa de empeño Prisa es la mayor casa de empeño de Nicaragua por mucho y es una empresa que se dedica a prestarle dinero a la gente de bajos recursos, que tiene urgencia de dinero y que tiene una joya de oro, de plata, un televisor, una computadora, un celular, un taladro, una herramienta, una bicicleta, una moto, llegan, la dejan de garantía y le prestamos dinero. Es decir, todo lo que la policía se llevó ilegalmente no es mío, es la garantía que 22 mil clientes dejaron en casa de empeño Prisa para respaldar sus créditos, ¿verdad? Entonces, esa es la operación que hacemos nosotros. Prestamos dinero a la gente de bajos recursos para que resuelva sus problemas cotidianos y la gente paga y saca sus cosas. Y todo eso que se llevó el día de hoy la policía, me han estado llamando todo el día, montones de clientes preguntándome, oiga, la cadenita que me regaló mi mamá, mi anillo de casado, el televisor con el que vemos en la casa con mis hijos, las películas y todo eso, ¿cómo hago para recuperarlo? Le digo, vayan a la policía. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Mario, ¿cuántas son las personas afectadas por este asalto policial o por los bienes y los artículos que fueron incautados por la policía y a cuánto asciende también los costos? Unos 22 mil clientes han sido afectados y el valor de mi empresa es 3 millones de dólares. ¿Su casa? El valor de mi casa, que es una quinta de cuatro manzanas, que tiene piscina, cancha de tenis, jardines, bodega, 600 y pico metros cuadrados de construcción tipo colonial, pura madera. Esa propiedad está valorada en 1.600.000 dólares. O sea, hoy amanecí con la noticia de que me habían quitado 4.6 millones de dólares el patrimonio de mi vida. Eso es todo lo que tengo. Aquí en México viven una casita de 70 metros cuadrados. Por dicha que estaba aquí, ya tengo por lo menos dónde meterme. Mario, ¿y usted ha tenido recientemente reclamos o denuncias en relación a su patrimonio y a su empresa? No, no tengo de nadie. Tengo un juicio viejo con una señora orteguista que lo perdí, pero una cantidad pequeña, 20 mil dólares o algo así. No tengo ningún juicio. No tengo denuncias de la fiscalía. No tengo denuncias de la UAF. La UAF no supervisa. Permanentemente están visitándonos, revisando todos los documentos. Le hemos cumplido con todo. Vamos al día con los impuestos municipales, fiscales, etcétera. Entonces, la verdad, estoy sorprendido. Ahora, ¿qué pueden inventar? Eso está fuera de mi alcance, pero ni notificaciones, ni juicios, ni nada tengo con las autoridades de la Dirección General de Ingresos, de la Alcaldía, etcétera. ¿A qué atribuye entonces usted esta medida en contra de sus negocios en Nicaragua? No tengo ni idea. Bueno, quiero decirte que yo fui sandinista, milité en el frente, combatí contra Somoza, combatí contra la Contra en el batallón 5013, fundé el Bloque Profesionales y Empresarios Sandinistas, que ahora lideré a Pancho Chico López, fundé una organización gremial que se llamaba UNIR, que ya cerró, ¿verdad? Me retiré del Frente Sandinista, de verdad, me volví opositor a Ortega, trabajé 12 años con el diario La Prensa de manera gratuita, haciendo humor político y escribiendo artículos serios también, pero me retiré de eso hace muchísimos años, pues, no sé, 2010, 2011, 2000, por ahí ya no tengo ningún vínculo con la gente de la prensa, pero me preocupan dos cosas, primero los 22.000 clientes y mi 150 empleados, pero más me preocupa mi país porque, bueno, mi país, mi ex país, porque ahora me siento más mexicano que mi caragüense, porque soy mexicano, ¿verdad? Aquí tengo mi pasaporte de mexicano y quiero decirte que sí me preocupa a todos mis amigos empresarios que me han estado llamando y me dicen, Mario, decinos la verdad, estás metido en algo de política, para nada, financiaste algo en el 2018, para nada, has financiado algo recientemente, para nada, ni he financiado, ni he donado, ni me meto para nada, y entonces me llaman mis amigos empresarios afligidos, me dicen, si no hice, desde el 2014 no te metes en la política, han pasado ocho años y vienen y te confiscan, Dios mío, yo que escribí un chat, tal cosa, cuidado, un día hasta me dejan en la calle, o sea, hay una angustia en el sector empresarial de que han vuelto las confiscaciones, esa es la realidad, ¿verdad? Y yo le, a todos los amigos que me han dicho, le digo, bueno, poné tu barba en remojo, yo lamentablemente confié que había una cierta, un cierto estado de derecho en Nicaragua y como mexicano, pues seguiré dejando ahí mi dinero, generando empleo, generando riqueza, pagando impuestos, entonces dije, no, no me meto en nada, no me van a hacer nada, pero me equivoqué. ¿Y cómo impacta este tipo de medida al ambiente y el clima de inversión nacional y extranjera en el país? Horrible, o sea, ahora, así como confiscan una casa de empeño de 22 mil clientes, mañana confiscan un banco y dejan a la gente en la calle, ya no te digo las otras casas de empeño, confiscan un banco y dejan a la gente sin su ahorro, ¿verdad? Sin nada. Los empresarios, ¿qué van a hacer? No sé, imagino sacar su dinero, porque aquí nadie está seguro, absolutamente nadie está seguro, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que esto, pues, no ayuda a Nicaragua, no ayuda al ciudadano, mis pobres empleados, pues no sé, no sé cuántos hay presos, porque de varias sucursales me llamaron y me dijeron la policía se llevó a tu carente y a tu guarda y les quitaron los celulares, entonces no me he podido comunicar con ellos para saber si los soltaron o no, no sé si los están torturando para que digan cosas que ellos quieren, porque no tienen ninguna prueba, porque no he hecho nada, absolutamente nada. Mario, ¿y de qué manera apelarán frente a este asalto a las 38 sucursales en el interior del país y su residencia? Pues, lamentablemente, tengo que decir lo que creo que en Nicaragua no hay mucho que hacer, lo creo, porque si llega la policía sin orden, sin una denuncia, una demanda o algo, a llevarse tres millones de dólares que vale mi propia empresa, pues no creo que haya mucho que hacer, espero que el gobierno del señor López Obrador, como mexicano que soy, me defienda y pues es una alerta también para todos los mexicanos que tienen inversiones en Nicaragua, que son cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares han invertido los mexicanos en Nicaragua y ya saben de que no se sabe lo que puede pasar, ¿verdad? Y por supuesto, todos los empresarios nicaragüenses y los empresarios de otros países, pues, todo el mundo a poner su barba en remojo, porque estamos en tierra de nadie, y esa es la triste realidad, ¿verdad?, de Nicaragua. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.